Hola, bienvenidos a la clínica de calidad de vida del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC. Aquí trabajamos un equipo multidisciplinario que apoyamos a los pacientes oncológicos y a sus familias a tener una mejor calidad de vida durante y después de sus tratamientos. Adelante y les voy a platicar un poquitito de qué hacemos. Esta es nuestra zona de recepción de pacientes donde además de tener una música linda de fondo, tienen libros donde pueden empezar a leer en los que recibimos y por supuesto frases muy positivas para que eliminen el estrés de la ciudad y entren en un tratamiento con mucha más tranquilidad. Seguimos adelante y vamos a ver varias áreas. La primera es el área de rehabilitación donde la dividimos en dos. La primera es el área donde trabajamos la parte de ejercicios. En esta área trabajamos programas específicos para cada paciente de acuerdo a su patología o el cáncer que haya presentado, trabajando diversos músculos con ejercicios de fuerza. En la otra área de rehabilitación están tres cubículos donde tenemos también terapeutas especializados. Aquí se realiza la evaluación inicial, el diagnóstico y el tratamiento del paciente con cáncer siempre realizándolo de manera objetiva para su mejor calidad. Seguimos por aquí. Ahora vamos al área de nutrición. Adelante. En el área de nutrición evaluamos a los pacientes y detectamos sus deficiencias nutricionales para darles una dieta adecuada. En caso de necesitarlo, también apoyamos a sus médicos a nivel hospitalario para nutrirnos de la mejor manera. Y por último, acompáñenme al área de psicología. Los especialistas en psicología tienen mucha experiencia en el área oncológica. Hola, ¿qué tal? Este es el espacio donde recibimos a los pacientes y sus familiares y donde pueden hablar de sus emociones, de sus angustias y sus miedos. También ayudamos a los pacientes brindando las técnicas y herramientas específicas para sobrellevar mejor la enfermedad desde el diagnóstico y a lo largo de todo el proceso. Como verán, trabajamos en un equipo multidisciplinario dedicado a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Obviamente, acompañado siempre por el médico tratante. Los esperamos. Vengan a visitarnos.